Culeado Culeado, vos sabés que el otro día estaba caminando por la calle, borrachito y me vi a un grupito, un grupo de gente, viste, que estaba por ahí, por la calle y en una... Veo una chica muerta, Culeado, una chica muerta Ah, Culeado, Culeado, ¿cómo que una chica muerta? Esto es una chica muerta ahí y resulta que veo la hermana gemela, Culeado y me empezó a seguir, me empezó a seguir la hermana gemela y resulta que la tenemos acá, acá sentada Saludá, Culeado, te falta el Yepeto Pero, Culeado, ahí no hay nadie Pero está ahí, Culeado, la ve y yo la estoy riviendo La saludó yo, ¿cómo te va? Ahora saludala vos La boludo, te repegó ¿Cómo no me pegó si no tomé nada, Culeado? Ni estoy tocando el vaso, Culeado No, boludo, vas esta, borracha ¿Cómo? Si no tomé nada, no me dejás así, Culeado Viste, nadie nos da pelota ¡Viste, nadie nos da pelota! Gracias por ver el video.